¡Hey! 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 Ustedes dos vendrán conmigo En tus sueños de mono tonto Sí Eso era para ti Por favor, aquí todos somos amigos Esta no es tu pelea, narizón Si te metes con mis amigos, te metes conmigo ¡Y nosotros! ¡Sí, Mini King Kong! No sé qué está pasando aquí ¡Aves contra monos! ¡Adiós! ¿Quién me cae? ¡Hey, Mini Mono! ¡Adiós! ¡Fallaron! ¡Hay que irnos! ¡Los llevo! ¡Los llevo! ¡Muy a tono que está el mono! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Eso estuvo perfecto! ¡Más que perfecto! Ustedes son como fuego y hielo ¡Treno y rayo! ¡Hipi hop! ¡Queso y chispas! ¿Eh? ¿Eh? Es algo de mi desota No es que nada de lo que dices tiene sentido